Música Gracias estudiantes del segundo año de bacherato Bienvenidos al canal de Prof. Gerald para iniciar el contenido 3.6 triángulo de Pascal Vamos a leer nuestro problema inicial y nos dice Elabora una tabla y coloque en las filas los valores de N Desde 0 hasta 5 Y en las columnas valores de R Desde 0 también hasta 5 En cada celda que sea posible Calcule el valor del combinatorio N, C, R Tenemos en este momento lo que es el cuadro Literal B Ordena los valores de los combinatorios en forma triangular Desde el valor de N que es igual a 0 hasta N igual a 5 Lo vamos a realizar en esta cuadrícula Y por último vamos a determinar el patrón que sigue una fila A partir de la que antecede Y a partir de él deducir los valores de la sexta fila del triángulo Sin calcular directamente los combinatorios Bien, vamos a literal A Fíjate bien, en la primera fila solo se puede calcular un combinatorio Es decir, 0 combinación 0 En la segunda fila habrán 2 combinatorios 1 combinatorio 0 y 1 combinatorio 1 En la tercera fila solamente se pueden calcular 3 combinatorios 2 combinatorios 0, 2 combinatorios 1 y 2 combinatorios 2 Y así sucesivamente hasta completar la sexta fila Vamos a iniciar y vamos a ir completando Al hacer la combinatoria en la primera fila nos da 1 En la siguiente 1 combinatoria 0 y 1 combinatoria 1 Sus valores son de 1 Sucesivamente 2 combinatoria 0 es 1 Luego el siguiente es el valor de 2 y luego el valor de 1 Seguidamente en este caso es 1, 3, 3 y 1 A la hora de las combinatorias Luego sucesivamente en este caso serían estos resultados de combinatoria Y por último en este caso las combinatorias Sus resultados serían de esta forma Bien Eso lo podemos realizar también con la calculadora de una sola vez Ya tenemos la parte del literal A Ahora bien Vamos a trabajarlo de una forma triangular Ordenando las combinatorias 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vamos a ver Iniciamos en esta ocasión El valor es de 1 Vamos a iniciar por acá 1 Si vamos ordenando de forma triangular A partir de acá Este sería de esta forma Luego sería 1, 2, 1 Luego sería 1, 3, 3, 1 Luego iría 1, 4, 6, 4, 1 Fíjate bien En el siguiente caso Sería acá 1, 5, 10, 2, sería acá 10, 10, 5 y 1 Ahora bien Veamos Si hay algún patrón En la cual Podemos seguir Realizando esto Sin aplicar combinatoria Observemos un dato bien interesante Si yo sumo este Con este 1 más 1 ¿Qué me va a dar? Me va a dar 2 Si yo sumo 1 más 2 Me va a dar 3 Si yo sumo 2 más 1 Me va a dar 3 Fíjate bien Al sumar Los valores Que están Uno continuo al otro Su resultado Es este valor Observa 3 más 3 Son 6 3 más 1 4 4 más 1 5 6 más 4 10 Y así sucesivamente Entonces Viendo Este parámetro Podemos nosotros Seguir calculando Y ya lo vamos a ir Realizando Vamos a llegar Hasta lo que es La séptima Y lo que es La octava fila Pero antes Vamos a decir Lo siguiente El triángulo construido Por las combinatorias Se llama Triángulo De Pascal El patrón deducido En el problema inicial Puede ser probado Matemáticamente Utilizando La propiedad Recursiva De Pascal Que se demostró En la clase anterior N más 1 Por la combinatoria De R más 1 Y esto Es igual A N combinatoria R Más N Cominatoria Por R más 1 Si queremos Seguir entonces Calculando Veamos Entonces Vamos a darle Continuidad 1 Acá sería 6 15 20 15 6 Y 1 Para el siguiente Seguimos 1 7 Aquí sería 21 35 35 35 21 7 Y 1 Si queremos La octava En esta ocasión Vamos a Seguir con 1 8 28 56 70 56 Sería 28 En este Caso Sería 8 Y 1 Y ahí Vamos a Culminar En esta ocasión Bien Gracias entonces Por estar Con nuestro Canal Bienvenidos Y No te olvides Suscribirte Al canal De Prof. Gerard